Buenos días amados hermanos y hermanas y visitas. Dios es bueno y misericordioso y gracias a su honor es que hoy estamos reunidos en esta madrugada, una vez más aquí en este programa Unidos en Oración. Hoy es mi último día que voy a participar en este programa en la madrugada. Si Dios me lo permite, estaré con ustedes más adelante, pero nunca dejaré de congregarme. Por favor, oren por mí ya que tendré un tratamiento médico y no sé cuánto tiempo va a tomar y esto es por mi salud y salud de mi garganta. Hermanos y hermanas, los amo en el amor de Cristo y sigamos adelante. Nunca dejemos de congregarnos. Voy a compartirles un texto bíblico. Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Amén. Sigamos con júbilo y gozo, alabando a nuestro Señor Jesús. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A las bajas del cordero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria selección, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a vivir con Jesucristo por la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A las bajas del cordero nos vamos a gozar, a las bajas del cordero nos vamos a gozar. Luego nos iremos a la patria selección, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Luego nos iremos a vivir con Jesucristo por la eternidad. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabables. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová se extensa en sus caminos, porque Jehová atiende a lo humilde, más mirada lejos del altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová se extensa en sus caminos, porque Jehová atiende a lo humilde, más mirada lejos del altivo, y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová se extensa en sus caminos, porque Jehová atiende a lo humilde, más mirada lejos del altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová se extensa en sus caminos, porque Jehová atiende en sus caminos, porque Jehová atiende a lo humilde, más mirada lejos del altivo. no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como como las que haces tú, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como los que haces tú No es con espada ni con ejército, más con tu santo espíritu No es con espada ni con ejército, más con tu santo espíritu Y esas almas te salvarán, y esas almas te salvarán Y esas almas te salvarán, más con tu santo espíritu Una mirada de fe, una mirada al Señor en la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada al Señor en la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, en la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, en la que te puede salvar Una mirada de fe, una mirada al Señor en la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada al Señor en la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, en la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, en la que te puede salvar En esta reunión Cristo está Pues Él te lo ha prometido hasta Donde los otros en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está Pues Él ha prometido hasta Donde los otros en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Tu espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Tu espíritu me hace cantar En esta reunión Cristo está En esta reunión Cristo está Pues Él lo ha prometido hasta Donde los otros en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está Que te lo ha prometido estar Donde los tres de mi nombre estén Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Su espíritu me hace cantar Su espíritu me hace cantar Que el Señor los bendiga mis amados hermanos y que tengan un hermoso día Y le dejo al hermano que sí Buenos días amados hermanos, hermanas y visitas Qué hermoso es estar los hermanos y hermanas Otra vez reunidos esta madrugada En este grupo unidos en oración Compartiendo el mismo amor Y el mismo sentir con nuestro Señor Jesús Amados hermanos y hermanas Queremos por nuestra hermana Por nuestra hermana Nani Por su salud y su salud de garganta Sabemos que nuestro Señor siempre tendrá el control en la vida de nuestra hermana Nani Y ella confía en nuestro Padre Celestial Y sabe que Él tiene el control, el poder y el conocimiento Nuestro Señor Jesús siempre decía Que su Padre era la fuente de su poder y su conocimiento Nuestro Señor Jesús enseñó en la fiesta de los tabernáculos Que su doctrina no era de Él Sino del que lo envió El que hablaba por su propia cuenta Su propia gloria busca Pero el que busca la gloria Pero el que lo envió Ese era verdadero Y no había en él la injusticia Juan 7, 16, 18 Jesús le respondió y dijo Mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió El que quiera hacer la voluntad de Dios Conocerá si la doctrina es de Dios O si habla por mi propia cuenta El que habla por su propia cuenta Su propia gloria busca Pero el que busca la gloria Lo que le envió Este es verdadero Y no hay en él injusticia Amén Recordemos, amados hermanos y hermanas Que la humildad es una virtud incorruptible Que se debe someter ante Dios Ante su superioridad Y ante su perfección Primera de Pedro 5, 5 Igualmente, jóvenes Están sujetos a los ancianos Y todos son misos unos a otros Revestidos de humildad Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracias a los soberbios Amén La humildad es toda la conciencia Que como seres humanos sabemos Que todos somos iguales Ante los ojos de Dios Filipenses 2, 5, 8 Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó al ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Y tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Semilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Amén Hermanos y hermanas Siempre recordemos que mientras Dios nos permite Seguir viviendo a lo largo de esta jornada Si queremos ser humilde Hagámoslo de corazón Hagámoslo Por el amor de nuestro Señor Recordemos que siempre Es la enseñanza de nuestro Señor Jesús Que siempre ha sido y será El gran ejemplo De seguir la humildad de Él Y bien amados hermanos y hermanas Voy a recordar el último El título de este mensaje de esta madrugada Templo del Espíritu Santo Una vez más Templo del Espíritu Santo Que nos compartió nuestro hermano Nuestro amado hermano Daniel Hernández Y el texto que nos compartió fue Primera de Corintios 3.16-17 Voy a dar lectura a la porción bíblica Siempre honrando a nuestro Señor Jesús ¿No sabéis Que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él Porque el templo de Dios El cual sois vosotros santos Amén Vamos a dar hermanos y hermanas Para que darles pedidos esta madrugada Unimos ante el Señor Padre eterno Gracias por darnos otra madrugada Llena de gozo y felicidad Gracias por las bendiciones de Ramada A cada uno de mis hermanos y hermanas Y visitas Que pertenecen a este grupo En oración y demás cristianos A nivel mundial Felicia mis amados hermanos y hermanas Y visitas que se conectaron esta madrugada Y los que no pudieron conectarse Padre bendice su vida Bendice sus hijos Bendice sus lugares también Padre Santo Bendito la vida de un samar Hermano Noemí Que encantó los cantos de cierre Y que hoy Es su último día en este programa Padre sobre que conoces La enfermedad de nuestra hermana Solo que conoces Porque ella Va a tomar en los días O se va a llevar un tiempo con los doctores Para que ella pueda ser sanada Padre Te dejamos en tu mano La salud de nuestra hermana Noemí Te pido que sigas Intercediendo Ayudándola Bendiciéndola En todo lo que ella necesite De ti padre Para que esa salud sea restaurada Para que esa salud sea Sea moldeada Padre Y que ella pueda regresar A los cantos de cierre Bendice sus Vida Bendice sus hijos Ángel Mary Junior Y Anthony Así como también La vida de su esposo Bendiga la salud padre Bendiga la salud que ella necesita Bendiga su negocio Bendiga la vida De nuestra hermana Noemí Espiritualmente Bendígala Gracias padre porque sé que usted La cuidará Y protegerá De cualquier Delirio Que ella pueda tener Que tú lo bendiga La vida de nuestros hermanos Daniel Hernández Que le pedimos padre Bendiga doblemente Desarrollada Por sobre por las peticiones Escrita por cada uno De mis amados hermanos Y hermanas Y que compartió con nosotros Su mensaje Mensaje de aliento Mensaje de vida Que solo usted Cae amado Comparte con sus hijos Amados A través de nuestro hermano Daniel Hernández Bendiga su vida Gracias por su mensaje Porque sabemos que no fueron Palabras de hombre Ni que haya salido De la mente humana Sino que fue un texto Fue usted padre Que a través del texto bíblico Habló Expuso a nuestro hermano Daniel Con el bonito tema Templo del Espíritu Santo Bendiga la vida De nuestro hermano Daniel Hernández Bendiga a sus hijos Y a su esposa Es nuestra amada hermana Susuki Bendiga su vida Su trabajo Su salud Bendiga su vida Su vida espiritual Bendiga la vida De nuestra hermana Y a nuestra amada Hermana Susuki Que cancó los bancos De postura Bendiga su vida Su familia Su salud Y su vida espiritual Bendiga la vida De nuestro hermano Andrés Rivera Sus hijos Sus hijos Su esposa Nuestra hermana Ana Bendiga su trabajo Su salud Y su vida espiritual Bendiga la vida De nuestros hermanos Que están trabajando Los que van a trabajar Más al rato Los que se quedan en casa Y nuestros hijos Padre Y nuestros familiares Y como también Le rogamos que cuide Protege a nuestros hijos Que sea amaldad Amado Padre Bendiga la vida Gracias por nuestro trabajo Nuestra salud Nuestros alimentos diarios Y gracias por darnos Las fuerzas necesarias Para madrugada Para que podamos Conectarnos En su palabra Y en los cantos Gracias Padre Y alabamos En el nombre Bendito de nuestro Señor Jesús Amén Y amén Así pues Amados hermanos 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 Y visitas Llegamos al final De este programa Y le damos la honra Y la gloria Y las gracias A nuestro Señor Jesús Por su santa presencia Entre nosotros También le damos Las gracias Por permanecer En nuestros corazones Y pensamientos Que tengamos un excelente Bonito Y maravilloso día Gracias amados hermanos Y hermanas Y visitas Que el Señor Nos bendiga Que el Señor Los bendiga Mis amados hermanos Que el Señor Los bendiga Amados hermanos Y hermanas Que tengan bonito día Que el Señor Los bendiga Hermano Amén Mis hermanos Dios les bendiga El Señor Señor Los bendiga Hermanos Bendiciones Claro Vamos a promocarlo Los bendiga resurrez Los bendiga Los bendiga Dios les bendiga Los bendiga Los bendiga Gracias por ver el video.